Hola, buen día. Reciban saludos. Agradezco su visita. Prepararemos un rico guisado de cedulo con elote y nopales. Necesitamos chile guajillo, nopales, jitomate, ajo, cebolla, agua, sal, pimienta, gozomé, granos de lote, orégano, aceite y carne de cerdo maciza. Cortamos los nopales en tiras y los jocemos, también los granos de lote cocidos. Lavamos el jitomate, lo partimos a la mitad. Lavamos la carne de cerdo, está partida de pequeños trozos. Y está listo para guisar. En comar, asamos el jitomate. Ponemos la cebolla. El ajo. Ya tenemos el jitomate asado, lo reservamos. Ponemos el jitomate, el ajo, la cebolla. Ahora asamos los chiles guajillo. Asado, los remojamos en agua caliente para que suavice. Siente también que vamos a freír la carne. A tener cuidado de quemarse. Vamos a tapar para que se duerme bien. Movemos por ambos lados. Mientras estén dorando la carne, vamos a preparar la salsa. Vamos a licuar el jitomate. La cebolla. El ajo. Orégano. El chile que remojamos. Con el agua de remojo. Ya que tenemos la carne dorada, incorporamos la salsa que también se coló. Con la salsa le damos sabor. Vamos a condimentar con sal. Pimienta. Consomé. Vamos a incorporar los granos de elote. También el nopal. Tapamos y a flama baja que se cocine. Que la carne esté suave. Excelente guisado para temporadas frías. Ya que lo gustamos caliente. Caldoso. Esperándose a irme a preparar. Es muy fácil y delicioso. Podemos acompañar con arroz o con trijoles. Que tengan buen provecho. Excelente día y hasta pronto. Gracias. Gracias.